Desde los tiempos prehispánicos, la imagen del águila real ha formado parte de la mitología mexicana. Incluso, un águila real es la que se distingue en el escudo nacional devorando una serpiente. Para las culturas indígenas, antes de la conquista española, era el ave suprema. Su vuelo descendente representaba la caída de la luz sobre la tierra. Fueron los guerreros águila considerados una clase especial en la infantería militar del ejército mexica. En la actualidad, se le considera el mayor símbolo de la tradición del honorable colegio militar del ejército mexicano. En las instalaciones del Colegio Militar de Tlalpan, en la Ciudad de México, desde el año 2009 se autorizó una unidad de manejo ambiental por la Semarnat, que busca no solo mantener esta majestuosa ave como un elemento decorativo en los desfiles militares. El objetivo de esta unidad de manejo ambiental es más trascendente. El coronel de infantería, Alfredo Salgado Vargas, nos explica. Bueno, la misión de la UMA del Heroico Colegio Militar es reproducir, rehabilitar y liberar águilas reales y otras águilas de presa al medio silvestre, evitando con ello la extinción como parte fundamental en el equilibrio ecológico que debemos de mantener y además por ser parte integrante de nuestro escudo nacional. El águila real es una especie que alcanza hasta un metro de longitud total, de pico a cola, y su envergadura puede exceder los 2.20 metros. Llega a pesar más de 6 kilos y puede vivir 30 años. En México son mayoritariamente residentes y ocupan una amplia porción del norte del país. Desafortunadamente, no es posible precisar su población actual. Las autoridades ambientales mexicanas estiman que hay solo 81 parejas, por ello está catalogada en la norma oficial mexicana 059 como una especie amenazada, aunque algunos expertos opinan que merece ser catalogada como una especie en peligro de extinción. Para contribuir a su rescate, la Unidad de Manejo Ambiental del Colegio Militar inició ya la reintroducción exitosa del águila real y su reproducción asistida. Un logro muy importante a destacar es en Guadalupe, Ocotán, en el municipio de la Yesca, Nayarit, el 6 de diciembre del año próximo pasado, se liberó la primera águila real a nivel nacional por todas las sumas del país, estando ahorita en libertad y dándose el seguimiento correspondiente. Actualmente tenemos dos águilas reales, una pareja de águilas reales que están en proceso de reproducción y se estima que para este año ya tengamos la primer águila real que nazca aquí en la UMA. Las causas de muerte del águila real son principalmente el envenenamiento y los residuos de los insecticidas, que afectaron la viabilidad del embrión y el grosor del cascarón de los huevos. También mueren comúnmente electrocutadas por accidentes en los cables de alta tensión. En México, en la región norte del estado de Chihuahua, se llegaron a encontrar 24 cadáveres de águila real entre febrero de 1999 y marzo del 2006. El águila real también es un símbolo místico para diversos grupos étnicos del país. Por ello, la Unidad de Manejo Ambiental del Colegio Militar recoge las plumas de las aves cada que mudan, las entrega a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que a su vez las dirige a grupos étnicos como los guicholes. Actualmente, la Unidad de Manejo Ambiental del Colegio Militar cuenta con 14 águilas. Muchas de estas llegan producto de los decomisos que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, por sus trabajos contra el tráfico de especies. Semarnat es quien nos hace llegar las aves. Ella las obtiene por medio de donaciones o aseguramientos que realiza la Profepa y también la PGR. Y de esa manera es como nosotros en la actualidad tenemos 14 aves, entre ellas tres águilas reales, seis águilas Harris, tres águilas Cola Roja, una Swanson y una Caracara. El proyecto de la Unidad de Manejo Ambiental del Colegio Militar incluye además para este año ampliar la infraestructura del aviario para incrementar su capacidad de reproducción. Reportó Antonio Aranda.